A mí me da mucho gusto que se nos acerquen más artistas con la intención de contarnos y enseñarnos su experiencia en esta escena de la música como un artista emergente, como un artista que va empezando y qué más que vivirlo o escucharlo de carne propia, ¿no? Entonces hoy me acompaña en esta ocasión Jaño, Alex, mejor conocido como Jaño, él es un artista urbano emergente y nos viene a platicar un poco de su historia y de su proyecto pues muy joven que básicamente va empezando pero sin más y qué mejor que platicarnos el mismo, Jaño, Alex, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Primero, darte la gracias a ti. También Abril que nos contactó ahí para poder llevar a cabo la entrevista. Y pues nada más, de momento agradecerte y pues vamos a empezar. Claro, pues antes que nada nos podrías platicar un poquito de quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas y cualquier otra cosa que quieras platicar. Bueno, yo soy Alejandro Garduño, mejor conocido como Jaño, que pues actualmente realmente me estoy dedicando de lleno a esto. Tomé una pausa entre la escuela, o sea, no estoy en la universidad ahorita porque no estaba seguro de que estudiar y fue surgiendo todo esto. Entonces, ahorita estoy combinando esto con un trabajo en las mañanas que me permite ir ahí avanzando. Y pues sí, no sé si ya dije que soy de Cuernavaca. Y bueno, llevamos tres videos, pero mi intención es no parar y seguir produciendo todo este año, el que viene, y ver cómo van dándose las cosas. Perfecto, Jaño. Entonces dime, ¿tú te consideras un artista urbano, del género urbano, o cuál es tu género? Pues sí, creo que lo urbano es como todo esta música, o sea, siento que sí, pero me gusta más como específicamente hablar del hip hop, del rap, que es como en lo que yo estoy trabajando últimamente y que es como mi enfoque. Pero sí, se puede decir que es como toda una cultura, ¿no? Que pueden englobar distintos géneros musicales. Pero sí, de momento el rap como que es lo que escucho, lo que hago y lo que me enfoco. Perfecto. ¿Es rap en español? Sí, sí es en español. Así es, sí, en español. Ok, perfecto. ¿Qué edad tienes? Porque dices, tú dices que decidiste no entrar a estudiar a la universidad porque no sabes qué estudiar exactamente y mejor te dedicaste a esto. ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas de este proyecto? Sí, bueno, tengo 18 años. En diciembre cumplo 19 y llevo realmente escribiendo, llevo a lo mejor un poco más de un año como perfeccionando ahí la técnica y hasta hace unos meses que se dieron las opciones, como que se fue dando todo de alguna manera. Este, tres, cuatro meses que sacamos la primera canción es lo que llevo. Y bueno, y respecto a la universidad y eso es de momento, ¿no? O sea, seguramente en el siguiente año ya entre estudiar algo, pero era como para encontrar un poco lo que me interesaba. Perfecto. Algo que se me hace muy interesante y siempre creo que a todos nosotros nos gusta escuchar es cómo empiezan estas historias, estas carreras, porque si tuviste la oportunidad de ver la entrevista con Benay, él nos platicaba en qué momento empezó su carrera como Benay. Entonces yo te pregunto, ¿qué fue ese momento en el que tú pasaste de ser Alex a Jaño? Y dices, tienes muy poco tiempo de empezar esta carrera, ¿no? Pero, ¿cuál fue el parteaguas que dijiste voy a empezar a producir, a componer, a rapear música? Básicamente, o sea, voy a tener una carrera artística. ¿Qué momento, qué te inspiró a tomar esa decisión? Bueno, pues como te digo, llevaba ya un rato escribiendo, pero aún no me animaba y no me había sumergido como en el mundo para empezar realmente. Y realmente el parteaguas fue la cuarentena que me permitió estar aquí encerrado en mi casa, como enfocándome a la música. Y ya que tenía algo que me gustó como para sacarlo, por lo que digo que las cosas fueron dando solas, porque literalmente conocí a Benay aquí en la calle de mi casa, porque vino con un amigo que es el de los videos y pues ahí yo le había enseñado a Max que es el de los videos. Entonces, no, pues estaba ya haciendo esto y me dijo, bueno, yo tengo un amigo que es productor, ya hablamos y resultó que era conocido y de la familia. Y entonces, pues, de una vez me lancé y ya no hemos parado ahorita. Perfecto, o sea, podrías decir que en este momento estás trabajando con Benay. Sí. Ok, y es lo que... Sí, perdón, dime. Ah, bueno, sí, que ahorita es como... Estamos trabajando ahí con toda la producción y la verdad es que hay mucha calidad con él. Perfecto. Pues es lo que comentábamos en esta ocasión con Benay, que lo importante es como apoyarnos entre nosotros. Él tiene ese gran proyecto de apoyar a artistas emergentes. Y es un gusto para nosotros tener a alguien que el sello de Benay está ayudando a tener una carrera emergente, ¿no? Dime, tu historia me suena muy familiar. Dices que estás trabajando al mismo tiempo que estás componiendo para sobrellevar esta carrera. Dime, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha sido difícil? ¿Lo consideras como un segundo trabajo tu carrera? ¿O simplemente tu primer trabajo sustenta el segundo? Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Pues el trabajo que estoy llevando en las mañanas es... Estoy ayudando en un taller de cerámica que es de la familia igual, de parte de mi abuela. Entonces yo lo veía como que... Obviamente no es que de ahí coma, ¿no? Ni nada, porque pues todavía dependo de aquí, de mis papás y todo eso. Pero algo que sí que tengo muy claro que me gusta es la idea de yo ir creciendo. O sea, que de mi parte vaya saliendo todo para la música. O sea, yo pagarme las cosas. Y pues así sí siento que es más algo mío, ¿no? Como yo lo trabajo y yo lo gano. Y bueno, algún día se vea más reflejado todo. No, perfecto. Me parece muy bien. Dime, quisiera que me platicaras dos cosas. La primera sería, ¿cuál es tu proceso creativo? Si nos pudieras platicar un poco de eso. Porque mucha gente para la que esta entrevista, o mejor dicho, esta historia, este testimonio está dirigido. Es para estos artistas emergentes que de igual manera están buscando su rumbo en la escena artística. Y necesitan mínimo una pista, ¿no? Como un pasito para empezar. Entonces, no sé si nos podrías platicar un poco de tu proceso creativo. Sea cual sea. O sea, todo aquí es válido. Y nos digas, más o menos, porque tú eres cantautor, se podría decir. Tú escribes tus letras y tú las rapeas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu inspiración? ¿Cuál es el proceso? ¿Podrías contarnos? Claro. Pues, mi proceso yo digo que se dividiría en algo. Bueno, no sé en cuántas partes, pero creo que es algo muy personal. O sea, cada quien lo va encontrando. Pero yo generalmente, mucho parte del día estoy pensando en nuevas ideas. Y una vez que encuentro algo en concreto, busco... Bueno, ahorita lo que hago yo es buscar un beat en YouTube que, pues, para poder escribir y algo con Bernadette trabajamos uno parecido para que lo pueda usar yo. Porque, bueno, por todo el tema de los derechos y todo, ¿no? Y entonces, ya una vez que tengo la idea y dónde voy a escribirla, pues, realmente solo me pongo a escribir. Se puede decir que mi hora más productiva es en la madrugada, como a las 1, 2 de la mañana es cuando más me siento inspirado. Y no me fijo tiempos, ¿no? Como que a lo mejor días, no, pues, en dos días tengo que sacar la canción. Pero yo escribo por ratos y si en un momento ya te bloqueas, entonces mejor como dejarlo y esperar un poco la inspiración realmente. Ya, ok. ¿Hay algo que en tu vida, en tu historia, que te inspire en concreto? ¿O simplemente son ideas que vienen a tu cabeza y las plasmas en el papel? Pues, yo creo que un poco de la inspiración y que, bueno, más bien de donde enfocas tu música es de la música que escuchas, ¿no? Que no solo es del rap que escucho, sino otros géneros que, a lo mejor, desde chico siempre escuché mucha música por mis papás que, de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que tengo como muchas influencias musicales. Pero sí, lo que escucho de rap se ve reflejado un poco en lo que busco yo a la hora de comunicar, de expresarme en una canción. Ya, perfecto. Pues, hablando de tu inspiración, no sé, podrías darnos 5 artistas que te inspiran, por ejemplo. Sí, bueno, a ver si aquí la gente que lo llegue a escuchar los conoce. Como que los más fuertes ahora mismo para mí son Ajax y Proc, unos gemelos españoles. Podría decir que Acru, de Argentina. Lil Supa, de Venezuela. ¿Quién más podría decir? No sé. Es que hay varios ya, como que esos son los principales, pero podría decirte también gente de la vieja escuela como KCO, como Natch, cosas así. Y pues por ahí va, más o menos. Es como mucho rap hispano y también algo de rap de Estados Unidos, ¿no? Que es como el inicio de todo. Ya, perfecto. Y bueno, por último, y el segundo punto que quería tocar era, otra vez refiriéndome a Benay, con él platicábamos como un secreto dentro de la industria que él consideraba importante, que una parte importante del éxito, por así decirlo. El éxito se puede decir es subjetivo, pero el punto es pegarla, ¿no? Y él hablaba de conexiones, de entablar conexiones, pero reales, tangibles con la gente. Y hablábamos de la pandemia, ¿no? Tú me decías, realmente la pandemia te llevó a meterte a, o a iniciar este proyecto porque dices, estaba sentado, no había mucho que hacer por la contingencia, por la cuarentena. Entonces, te sentaste y nació este proyecto, ¿no? Entonces, una clave podría ser conexiones. ¿Tú qué dirías que es otra de las claves como para empezar el proyecto? O mejor dicho, encaminarte a un proyecto ya más sustancial. Ok. Pues sí, creo que lo de las conexiones es muy importante porque precisamente así fue como conocí a Benay, que conocía a una persona, que él conocía a otra, que por ese conocieron. Entonces, eso es muy importante como buscar. Yo siento que la suerte sí existe, pero tienes que ir como buscando tu propia suerte y creándola. Y eso es un proceso importante. Pero allá se me fue un poco la pregunta. Era otro como, bueno, ya para empezar. Realmente para empezar creo que solo hay que empezar. O sea, puedes no buscar, no sé cómo explicarlo así, pero muchas veces tienes muchas ideas y dices, no, es que es muy difícil, ¿cómo empiezo? Pues a lo mejor haciéndolo más fácil, ¿no? O sea, si quieres escribir, a lo mejor no tienes un lugar donde grabar o, este, no sé, no conoces todavía a alguien, pero tienes que a lo mejor empezar a escribir tú. Y en algún momento enseñarle a la gente, que a lo mejor alguien te dice, oye, yo conozco a alguien que puede hacer esto. Creo que eso es como importante, como contárselo a la gente, que no sabes nunca con quién te vas a encontrar en el futuro que te pueda ayudar. Entonces, pues sí, yo creo que mucho eso y, bueno, los secretos como para ir creciendo ya los iré descubriendo porque vamos todavía empezando. Claro, claro. Entonces tú dirías como exposición, ¿no? Exponerte, no tenerle miedo a esa parte de decir, hey, yo estoy haciendo esto, yo estoy trabajando en esto. O sea, es hacerlo, dale, dale, exponte. Y como tú en algún momento puede que encuentres con alguien, como es tu caso, y hasta tu carrera está comenzando, está encaminándose. Pues perfecto, Jaño. Me gustaría presentarle al público un poco de tu trabajo. Dice, es una carrera joven, vas comenzando, pero yo ya tuve la oportunidad de verlo preparándome para esta entrevista. Y quiero decir que al enterarme de que es una carrera joven, dije, wow, o sea, esto es otro nivel. Porque yo realmente calculaba, perdón, un año mínimo de carrera porque dije, este nivel de producción y de letrado es este, es ya más, se ve que ya tiene más tiempo, pero si llevas cuatro meses es, quiero decir que tienes este futuro. Entonces no voy a hablar más, quisiera que la misma música hablara por sí sola, así que vamos a escuchar un poco del material de Jaño. Por favor. Adiós. Es ese canto que no para nunca, es ese viento que sopla en la nuca, esto lo siento como dos bazookas, en la orilla la que te empuja. Son noches oscuras en las que el faro me alumbra, hoy no hay camino, se disipa en la penumbra, la seguridad, el miedo, la desacostumbra, se eleva la marea en presencia de la luna. Ideas malignas que traicionan la ambición, demás que a la cabeza le provocan contusión, una confusión lejos de la conclusión, this is chapter one y comienza la función, y ahora una lágrima capaz de lastimar, esa sábila que el águila le sacó al nopal. Pues bueno, eso fue un poco del trabajo de Jaño, como digo, bueno, al menos a mi parecer, creo que es un muy buen material, y espero que con Jaño podamos hablar dentro de meses, yo espero que sean meses, para que nos enteremos de que, ya es la historia de Jaño es completamente diferente, y que más gente ha podido escuchar este gran material. Jaño, pues muchas gracias por estar aquí, ¿en dónde te podemos encontrar? Spotify, YouTube. Sí, bueno, primero gracias por escuchar la canción, por verla, y que aparezca en este espacio. Y bueno, para encontrarme, aquí abajo está mi perfil de Instagram, que es arroba Jaño y un bajo GV, por el problema de la ñ, que no se puede utilizar. Y bueno, en todos los demás lados, como en YouTube, en Spotify, ahí sí me pueden encontrar como Jaño con ñ, y bueno, desde el momento, solo en Instagram, como red social, pero pronto va a estar la página de Facebook. Perfecto. Nada más para rectificar, para la gente de radio, que no tiene una referencia visual, es J-A-N-I latina-O, guión bajo G, G-V-Gato-U-V, Jaño guión bajo G-V, su nombre artístico es Jaño, con ñ, Jaño, y lo encuentran en Instagram, por ahora dice, pero pronto en Facebook, y dices que en Spotify también, ya te podemos encontrar, ¿verdad? Sí, así es, ahí sí, Jaño, J-A-N-O, para quien guste seguirme y escuchar lo demás que hemos hecho ahorita. Perfecto. Pues Jaño, muchas gracias por estar con nosotros. Como digo, esperamos que muy pronto, en cuestión de meses, podamos tener otra plática para que nos platiques del gran éxito que estás teniendo y de todo el nuevo material que vayas a sacar. Ha sido un placer para mí platicar contigo y nos estamos viendo muy pronto. Claro, sí, muchas gracias y igual espero vernos pronto. Chau.